Buenas noches, ¿qué tal? La comunidad educativa del Colegio San Rosendo denuncian que a partir de mañana si comienzan las obras en la calle de la Estrella quedarán completamente sitiados y es que por esta calle tienen una de las puertas de acceso al centro educativo, la que están utilizando más en estos momentos debido a que la principal se encuentra en la calle Máximo Ramos, una calle que se encuentra también en obras desde el pasado mes de octubre. Desde la comunidad educativa recuerda que tienen más de 240 niños escolarizados y que ya todos los días los padres tienen dificultades para que los pequeños puedan acceder. Mayores dificultades tendría una ambulancia si comienzan también las obras en la calle de la Estrella y se mantienen las de la calle Máximo Ramos. Así está la situación en este barrio de Canido, pero en esta jornada de lunes 18 de febrero tenemos más cosas que contarles. En titulares vamos a presentarles algunas de ellas. Alumnos del campus de Esteiro buscan becas para mejorar su formación en el extranjero. La Fundación Barrié ofrece 45 para universitarios gallegos. Navante y la Universidad de Australia del Sur firman un acuerdo de colaboración. El Cantabria permanecerá además durante un año en este país para intercambiar formación con la Real Marina Australiana. El Consejo en Arón cedió en diciembre del 2011 al Sergas la parcela para la construcción del centro de salud. El alcalde denuncia que desde septiembre del año pasado está a la espera de una reunión con responsables de la Consellería para conocer el proyecto de construcción de esta infraestructura sanitaria. La comunidad educativa del Colegio San Rosendo denuncia la situación de incomunicación en la que quedará a partir de mañana si comienzan las obras en la calle de la Estrella. En la actualidad los padres y los alumnos están utilizando precisamente la puerta que tiene el colegio y que da a la calle de la Estrella porque en la principal donde está Máximo Ramos están en obras desde el pasado mes de octubre. Unas obras que todavía no han finalizado. Desde la comunidad educativa han pedido al Consejo de Ferrol que finalicen primero Máximo Ramos antes de empezar la calle de la Estrella, ya que en este centro escolar tienen más de 240 niños escolarizados y si tiene que entrar una ambulancia por cualquier circunstancia, no solamente al centro sino a cualquiera, acceder a las viviendas de esa zona, la verdad es que lo tendría bastante difícil. Sitiados por obras, así es como estarán a partir de mañana los alumnos del Colegio San Rosendo y los vecinos de la calle Pintor Máximo Ramos y Estrella. Hoy comenzaron los trabajos previos al inicio de las mejoras en esta última calle con la instalación de las vallas. A partir de mañana y durante cinco meses no se podrá circular por la calle Estrella donde el Colegio San Rosendo tiene una de sus entradas que es la que están utilizando en estos momentos ya que por la otra es difícil acceder debido a las obras de Máximo Ramos. Ya estamos indignados y enfadadísimos porque creo que hemos tenido una paciencia infinita pero está claro que nos han tomado de risa porque lo que no se puede concebir es que sin tener arregladas las obras que tenemos delante del cole que nos vayan a cerrar por la parte de atrás que es por donde está accediendo la inmensa mayoría de los padres a dejar a los niños. Los escolares y los vecinos de esta zona de Canido han tenido que soportar durante cuatro meses las obras en la calle Máximo Ramos que todavía no han finalizado sorteando los socavones, las tablas y las cimentaciones. Aquí previsión ninguna nos hemos cansado de llamar a la policía, al ayuntamiento nada, dando un teléfono a otro pero nadie nos soluciona ni nadie nos hace caso entonces es que esto ya no puede ser ya no puede ser de ninguna manera. Desde el Colegio San Rosendo lamentan que desde Urbanismo no hagan una planificación del inicio y finalización de las obras para evitar que coincidan dos al mismo tiempo impidiendo la circulación y provocando un caos en la zona. Si el Consejo de Ferrol no les ofrece una alternativa no descartan el inicio de movilizaciones. Bueno, pues según comunicados de última hora de la comunidad educativa desde la empresa que se encarga de esas actuaciones que tendría que iniciar mañana y según decimos la comunidad educativa podría retrasarse unos cuantos días más a la espera de que finalicen otras obras de la calle Máximo Ramos. Esta actuación en la calle Estrella tiene un presupuesto de más de 149.000 euros y se incluye dentro de otras actuaciones que se están llevando a cabo en el barrio de Cánido con el objetivo de mejorar la accesibilidad de estas calles. Está previsto que tenga una duración de cinco meses, algo que preocupa y mucho a los vecinos de la zona. La actuación que comienza mañana en la calle de la Estrella contempla la renovación del pavimento y la construcción de aceras y es una continuidad de otras obras ya ejecutadas en San Diego, Atocha, Plaza del Crucero y la puesta en valor del Baluarte de Cánido. Los vecinos de la zona están preocupados por cuánto durarán las obras en la calle de la Estrella ya que todavía no han finalizado las que se están haciendo en Máximo Ramos y tienen serios problemas para aparcar y moverse. De pena, destrozado está. Yo la verdad es que esto cada día estamos peor, no sé qué va a pasar y ahora estábamos comentando con esta obra que dicen cinco meses aquí no hay donde poner nada y luego todo, ya ves cómo estamos, muy mal. Fatal, fatal. Y esto es muy difícil de arreglar porque cuando la arreglaron en el 2000, me parece que fue, o en el 99, que había unos caños por aquí, por los lados, tuvieron que traer un martillo porque es una mina. A pesar de que ha comenzado a trabajar la empresa que se encarga del mantenimiento de Viales, todavía hay muchos baches que taparán la ciudad. Los baches los hay en todas las calles. Ahora mismo pasa por la calle del Sol. Acabo de pasar por la calle del Sol también. Un desastre. A Doquín le he levantado, yo qué sé, eso es un desastre. Abrimos una página municipal. La Asociación de Vecinos de Esteiro de Ferrol critica que la Diputación Provincial de Acoruña no tenga unos criterios que permitan regular la concesión de ayudas económicas a entidades sociales y vecinales. Desde esta organización se lamentan además que no hayan recibido ayuda alguna para el pasado ejercicio 2012. Dicen que es un castigo por parte de la Diputación de Acoruña. La Asociación de Vecinos de Esteiro denuncia la exclusión de esta entidad en las subvenciones de la Diputación de Acoruña para el año 2012. Desde esta organización se considera que es un castigo político por mantener su independencia con todos los partidos y no ser afín ni guardar obediencia con ninguno de ellos. El organismo que preside Diego Calvo envió un escrito a la entidad vecinal en el que se refleja que la asociación obtiene 66 puntos de los 70 necesarios para obtener la citada ayuda económica. El apartado de adecuación de las actividades es el que se utiliza para decidir quién obtiene subvención. No está definido según los vecinos qué actividades tienen interés provincial ni cómo se gradúa la concesión, con lo que la posibilidad de esa ayuda queda abierta a la arbitrariedad. El grupo municipal del PSOE de Ferrol denuncia la eliminación de servicios para personas dependientes. Los socialistas instan al gobierno local que a su vez reclame a la Junta de Galicia la atención para las personas usuarias de este tipo de servicio del Consejo que tengan los mismos servicios que tienen otros vecinos en otras ciudades. Dice que la eliminación de esta oficina de dependencia no solamente servirá para que siete personas pierdan su puesto de trabajo sino que también mermará la calidad en el servicio de atención a los dependientes. El grupo municipal socialista denuncia la eliminación de servicios para las personas dependientes en Ferrol que supondrá el despido de siete trabajadores de la oficina de dependencia de la Junta, una oficina que se ocupa de las tareas de evaluación y cualificación de las personas dependientes. Esta decisión, aseguran los socialistas, supondrá retrasos en la tramitación de los expedientes de estos usuarios además de saturarse los servicios sociales del Consejo provocando que los dependientes no puedan gozar de los servicios que precisan para su cuidado diario. Por eso, desde el PSOE piden a la concejala de Bienestar y al alcalde de la ciudad que reclamen a la Junta de Galicia la atención necesaria para estas personas recordando que los recortes en estos ámbitos solo servirán para reducir la calidad del servicio. Jóvenes universitarios buscan en las becas de la Fundación Barrié una salida a su futuro laboral ante la falta de trabajo aquí en España. La Fundación ofrece 45 becas de posgrado en el extranjero. Hoy ha presentado los requisitos en el campus de Esteiro con los que tienen que contar en su currículum los alumnos universitarios que deseen continuar con su formación fuera de nuestro país. España forma a los universitarios que después se tienen que marchar al extranjero en busca de un puesto de trabajo. Agobiados por no poder encontrar su primer empleo miles de jóvenes optan por becas para trabajar fuera de nuestro país. La Fundación Barrié les ofrece 45 becas de posgrado en el extranjero para la realización de másteres y estancias de investigación predoctoral y postdoctoral en centros académicos e investigadores de todo el mundo. La presentación tuvo lugar hoy en el campus de Esteiro una cita que no quisieron perderse Javier y Nadia. Quiero informarme sobre todo lo necesario para optar a estas becas porque me interesaría muchísimo seguir ampliando mis estudios en el extranjero. Para informarme un poco de las becas en el extranjero para completar la formación y es una oportunidad también de estar en el extranjero. Beatriz trabaja en un proyecto de investigación de transmisión de calor en el campus de Esteiro. Es una joven ingeniera industrial que busca continuar sus estudios en el extranjero ya que aquí no encuentra trabajo. Tuvimos mucha salida aquí en Ferron había más industria de la que hay y bueno hay que intentar ese fuera por ahora. La duración de las becas Barrie varía entre 3 y 24 meses dependiendo del proyecto a desarrollar. A ellos no les importa el tiempo solo seguir formándose para poder conseguir un puesto de trabajo. Bueno pues como ella no tan bien como estaba antes. No estamos mal es cierto que nosotros no estamos mal pero no es tan bonito como cuando salimos de la carrera. Pues así están las cosas para nuestros jóvenes universitarios que muchos de ellos se ven abocados a optar por una beca y seguir con su formación en el extranjero. Y les hablamos ahora de otro convenio que ha realizado en la jornada de hoy Navantia con la Universidad de Australia del Sur un convenio que servirá también en clave de colaboración y formación. Es la segunda vez que Navantia firma con Australia un convenio el primero hace unos meses el que ha permitido que el buque de aprovisionamiento Cantabria esté durante los próximos 12 meses en este país en esta ocasión para un intercambio de formación y actividades con la Real Marina Australiana. Navantia y Australia estrechan más sus lazos. En la jornada de hoy la empresa pública española firmó con la Universidad de Australia del Sur un acuerdo de colaboración por el que desarrollarán actividades conjuntas en beneficio de ambas partes en el campo de las capacidades de construcción naval tanto desde el punto de vista de la ingeniería como de la gestión apoyo a la presencia y consolidación de Navantia en esta parte del país y la promoción de nuevas oportunidades que incluyan universidades en Europa además las actividades deberán también incluir el intercambio de profesorado y alumnos el de información con fines educativos y de investigación este acuerdo es la culminación de una actividad que tiene sus comienzos en el año 2011 y que se prolongará por un periodo de dos años Australia ya firmó con la Armada española un convenio para que durante un año el buque de aprovisionamiento Cantabria navegue en sus aguas para realizar ejercicios de formación con la Real Marina Australiana una armada para la que Navante ha construido el Canberra y el Adelaida este último aún está en las gradas los astilleros públicos son firmes candidatos para construir además nuevos submarinos de la clase S80 destinados a esta armada la Universidad de San Francisco de la Ciudad de Maldés de la Universidad de Villa